Oración de la noche de hoy lunes 29 de abril de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, clamo a ti en esta sagrada noche con la convicción de que escuchas mis palabras. Confío plenamente en que estás en este momento conmigo y que lo estuviste todo el tiempo durante este día que llega a su fin. Dios santo, culmina una jornada más llena de pruebas y de temores, pero que gracias a ti he superado con éxito, pues de tu lado nada me ha faltado. Dios bondadoso, de nuevo estoy buscando tu presencia para dirigir mis humildes oraciones a ti, confiando en que me escuchas y me das el alivio que te pido. Te doy gracias por todas las maravillas que me has otorgado a lo largo del día, por todas las oportunidades que me has dado para ser mejor y para ser feliz. Dios salvador, al caer la noche te presento mi vida y la consagro a ti con todo el amor del que soy capaz, para que obres como quieras y cuando quieras. Te suplico, Padre Celestial, que transformes mi vida y que conviertas mi corazón en una digna habitación para que pueda morar Cristo resucitado en él. Gracias por este momento de bendición en el que recargo mis energías y fuerzas que tanto necesito para continuar la batalla en tu santo nombre. Necesito de tu amor y de tu presencia en mi vida, necesito sentirme animado por el apoyo que solo tú me puedes dar. Sé que escuchas mi oración y eso me hace sentir confiado para acercarme a ti y hablarte con el corazón, con sinceridad y honestidad. Tú eres grande y sé desde lo más profundo de mi corazón que nunca me abandonarás. Sé que siempre estarás conmigo porque yo soy la obra de tus manos y tú has decidido darnos tu amor que es infinito. Te bendigo, Padre bueno, cada día por el simple hecho de estar vivo y porque me regalas la capacidad de usar la vida para llenar de amor a todos. Qué alegría saber que donde quiera que esté me arropas con tus brazos y me proteges con tu dulce bondad sintiéndome en tus fuertes brazos. En ti descansa mi ser, en ti descansan mis palabras y mis pensamientos, nadie puede darme lo que tú me das, nadie tiene palabras de vida eterna como tú. Nadie más puede sanar mi corazón con tanta paciencia, nadie puede comprenderme con tanto cariño porque solo tú me amas hasta el extremo. Te entrego mi vida y te pido que me llenes de tu espíritu para saber actuar y vivir con el amor que tú me das a diario. Gracias por darme la gracia de adaptarme a cada situación nueva que aparece en mi vida y que me ayuda a crecer. Te agradezco porque en los momentos de gozo espiritual puedo sentir como tu mano me sostiene. Gracias, porque en las derrotas y en las caídas siento que tu amor me acoge y me consuela para sanarme y hacerme seguir adelante. Cierro mis ojos seguro de que estás a mi lado cuidándome, sé que podré descansar en paz porque tú estarás pendiente de mí. Señor mío, acógeme en tus brazos, deja que descanse en tu presencia para que nada me perturbe. Con la confianza de un niño, deseo dormir entre tus amorosos brazos y recibir tu bendición. Bendito Señor, bendice el descanso de todos tus hijos para que mañana sigamos construyendo tu reino de amor aquí en la tierra. Amén.